Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de principio de Pascal y de prensa hidráulica. Los diámetros de los émbolos grande y pequeño de un elevador hidráulico son 24 y 8 centímetros respectivamente. A. ¿Cuál es el módulo de la fuerza que debe aplicarse al émbolo más pequeño para mantener en equilibrio un automóvil de 1.000 kilogramos colocado sobre el émbolo grande? B. Si el émbolo grande asciende 5 centímetros, ¿cuánto desciende el émbolo pequeño? Bien, se trata de una aplicación inmediata de la relación de igualdad de presiones en la prensa hidráulica. Entonces, fíjate bien en este esquema, voy a llamar gr al émbolo grande y pec al émbolo pequeño o angosto. Entonces, lo que indica el principio de Pascal es que las presiones ejercidas en ambos émbolos son iguales. Entonces, la presión en el émbolo grande igual a la presión en el émbolo pequeño. Por definición de presión tenemos que la fuerza en el émbolo grande sobre la sección del émbolo grande va a ser igual a la fuerza en el émbolo pequeño dividido la sección del émbolo pequeño. No nos dan esas secciones, pero sí nos dan los diámetros, 24 y 8 centímetros. Dados los diámetros, también te están dando el radio, que es la mitad. Y con los radios, aplicando la fórmula de la sección circular pi por radio al cuadrado, obtenemos que la sección del émbolo grande es 3,14 por 12 centímetros al cuadrado. Y la sección en el émbolo pequeño es 3,14 por 4 centímetros al cuadrado. Entonces, ahora podemos despejar de la última ecuación que teníamos de la igualdad de presiones la fuerza en el émbolo pequeño, que es lo que nos pide el enunciado. Va a ser igual a la fuerza ejercida en el émbolo grande, sostener ese auto de 10.000 newtons, por la sección del émbolo pequeño, dividido la sección del émbolo grande. De donde la fuerza en el émbolo pequeño va a ser igual a 10.000 newtons, por 3,14 por 4 centímetros al cuadrado, dividido 3,14 por 12 centímetros al cuadrado. Si hacemos la cuentita, resulta que la fuerza que hay que ejercer en el émbolo pequeño es de 1.111 newtons. O sea, casi 10 veces más pequeño que la fuerza necesaria para sostener ese auto de 10.000 newtons. Habitualmente los elevadores de autos para hacer el engrase o el lavado funcionan de esta manera. En ejercer esa fuerza pequeña en el émbolo angosto, pequeño. Simplemente se le conecta un compresor para que ejerza su presión y eso nos brinda fuerzas enormes en el émbolo grande para subir autos, camionetas, camiones. La segunda pregunta que hace el enunciado tiene más que ver con geometría y con sentido común que con física. Al menos no hay ningún capítulo de la física en este curso que hable de estas cosas, pero se resuelven así de fácil. Todo lo que descienda el fluido en el émbolo angosto es la misma cantidad de fluido que asciende en el émbolo grande. El volumen se conserva. Pensá lo siguiente, las prensas hidráulicas no funcionan con fluidos gaseosos, funcionan con líquidos hidráulicos. En general cualquier líquido serviría. La propiedad importante es que el fluido sea incompresible, o sea que mantenga el volumen. Y es eso lo que tenemos que aplicar acá. Recordá que el volumen de un cilindro es sección por altura, superficie de la base por altura. Lo viste en la escuela primaria, no es cierto. Entonces si tenemos las secciones y tenemos una de las alturas, el émbolo grande asciende 5 centímetros, podemos conocer el volumen. El volumen va a ser igual a la sección por el desplazamiento del pistón. Entonces la altura en el émbolo grande por la sección en el émbolo grande va a ser igual a la la altura en el émbolo pequeño por la sección en el émbolo pequeño. De donde la altura en el émbolo pequeño, que es la pregunta del enunciado, va a ser igual a la altura en el émbolo grande por la sección del émbolo grande dividido la sección del émbolo pequeño. O sea, 5 centímetros por 3,14 por 12 centímetros al cuadrado dividido 3,14 por 4 centímetros al cuadrado. Si haces la cuentita obtenés que la altura que se desplaza el pistón en el émbolo pequeño es 45 centímetros. Pan comido. Sin más que agregar para este ejercicio te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!